qué tal cómo están hoy te contamos cómo acceder al nuevo bono de 17 mil pesos te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo este nuevo beneficio de anses será una suma no reintegrable personal no renovable y no contributiva equivalente a un salario mínimo vital y móvil cercano a los 17 mil pesos la duración será por seis meses consecutivos los requisitos para acceder al bono de anses son los siguientes deben ser personas residentes en el país con ciudadanía argentina nativa por opción o naturalizada extranjera con residencia legal en la república argentina no inferior a un año anterior a la solicitud mayores de 18 años es un nuevo beneficio que otorgarán ces para ayudar y sostener la autonomía de las mujeres y personas que se encuentran en una situación de riesgo de género esta propuesta fue presentada por el gobierno nacional y será entregada a través del ministerio de mujeres géneros y diversidad de la nación cómo acceder a este bono de anses acreditar la situación de riesgo por motivos de género por un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local provincial o de la ciudad de buenos aires quienes no podrán acceder ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público privado mono tributo y regímenes de autónomos subsidiadas por prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y o capacitación otorgado por el estado nacional quienes cobren jubilaciones pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo sean nacionales provinciales municipales o de la ciudad autónoma de buenos aires las personas que reciban pensión universal para el adulto mayor quienes perciban prestación por desempleo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo